La petición entregada por el abogado Sidney Citón es dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá para que ordene a la fecha de una audiencia en el Pleno y así debatir sobre las medidas cautelares impuestas a Ricardo Martinelli, una distinta a la detención provisional. El expresidente Ricardo Martinelli se mantiene en detención provisional por orden del Pleno desde que fue extraditado a Panamá el pasado 11 de junio. Martinelli cumple con esta medida cautelar en el centro penitenciario El Renacer, donde recientemente le aplicaron medidas disciplinares como la restricción de visitas por 30 días después de considerar que hubo mala conducta de su parte hacia los custodios. El proceso de supuestas intervenciones de telecomunicaciones por el cual es acusado Martinelli está en fase intermedia y el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, se encuentra evaluando cuáles serán las pruebas admitidas para la etapa de juicio.